Amigos de las pruebas entre nosotros, buenas noches, una vez más nos empezamos ahora pues con los grandes ganadores de la función de esta noche, la lucha estelar les toca a ustedes y tienen una batalla de la vida sangrienta en esta ocasión, no habían llegado a tanto en las luchas anteriores y pues el sabor de golpe a Marvin, este último recibo, creo que en el día de hoy todas las derrotas que tuviste el año pasado Si, fíjate que hoy si, hoy si saco la espina que tenía clavada, me andaban comiendo el mandato pero, y si se pide sacar un poquito ya la experiencia, ganamos, así que se siento que Mateos pongo de un tiro y pues, no tengo palabras la verdad, esta vez que gano no tengo palabras para describir este gusto sin simplemente darle gracias a Dios, darle gracias a la gente que estuvo apoyándome desde lejos y aquí también, a toda la afición le agradezco, a toda la porada, les agradezco a todos los dos, hay por ahí una equivocación, en donde yo creo que no solo yo, toda la gente llegamos a pensar que podía cambiar el mundo de la lucha, no, hay un sillazo por ahí que te toca recibir de cuente con I, en la tercera caída en donde empiezan a tomar ellos las riendas de nuevo de la lucha Si, este, un error que, bueno, la verdad, pues si, otro cachito y, pues ahí andamos quedando, ¿no? Si, no nos pudo haber costado la lucha, agradezadamente lavé el error, me quite, noqueado él, noqueado yo, imagínate, ¿no? como que hubiera sucedido, pero logramos, logramos seguir adelante Conín, tu segunda cabellera que ganas en menos de un año Pues vamos con todo, la verdad, o sea, nos preparamos bien, estuvimos dándole horas de al gimnasio nos preparamos en la lucha y todo, y se demostró hoy, se demostró hoy, porque hoy ganamos fuimos ganadores y triunfadores de esas cabelleras Se les demostró, cabrones, y nos preparamos, y se los dijimos, se los dijimos que se prepararan bien porque les íbamos a ganar sus cabelleras, y ya se demostró, ya se demostró, cabrones, ya se demostró quién es mejor Esta noche, ante todo el público, se demostró quién es, quién es quién, cabrones, quién es quién, cabrones Gracias al público que nos apoyó, y eso fue lo que sacamos fuerzas, yo y mi compañero latino latino fue, los apoyos, los apoyos fueron los que nos impulsaron a seguir adelante, porque ya estaba perdida la lucha ya, ya se te habíamos perdida la lucha porque nos iban a ganar, nos iban a ganar, pero al último sacamos, como le dijeran, aquí lo que ponte es la maña, y se les demostró hoy hoy estamos aquí, y su cabellera fue de nosotros, cabrones, fue de nosotros ¿A quién le dedican la victoria? Fue todo el público, acá es la visión que se tomó la molestia de haber venido, de gritar, de estampar, de su tiempo, de estar aquí, de mi familia, que por cuestiones distintas se la ha visto A todo el público igual que nos apoyó, que nos dio ánimos para seguir adelante y no rendirnos, y ganar la cabellera, las cabelleras de estos cabrones, y gracias a esas personas, con sus ánimos nos paramos y seguimos adelante y se les demostró para no defraudar a la gente que nos apoya, y se les demostró con sus cabelleras, y les ganamos bien, fue limpia la lucha, no fue ni sucia ni nada, fue limpia cabrón Pues ahora lo que viene, ¿no? y felicidades por la victoria Muchas gracias A ti último latino ya te tocaba ganar una de tantas que tuviste también el año pasado Sí, gracias a Dios Aparte, bueno, ya nos tocaba, ya hicimos las tiras Y de aquí en adelante podremos seguir recibiendo los retos que vengan Con quien sea, aquí nos vamos a seguir apoyando a todos, vamos a seguir saliendo adelante Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Sigan, sigan siguiendo, sigan siguiendo locuras entre nosotros Gracias 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 Gracias